Entonces ya le agregamos chorizo, pues hoy estamos aprendiendo a cocinar. Pero recuerden algo, la comida no engorda, quien engorda es uno. Para los amantes de la comida, hoy estamos en un lugar que me habían recomendado demasiado, donde no solo preparan tortas ni tacos, sino también ofrecen un pedacito de cantera. Bueno, y el día de hoy me encuentro acá en Tárico. ¿Y Tárico o no Tárico? Está rico. Quiero agradecer este espacio que nos brindan para poder grabar. ¿Cuál es su nombre? Jaime Zoc. Cuénteme, Jaime, ¿hace cuánto tiempo iniciaron con este emprendimiento? Aproximadamente ya tenemos casi ocho años, empezamos en el 2014. Cuénteme, ¿qué es lo que más se vende? Sí, fíjese que lo que más se vende son las tortas, ya que tenemos variedad de tortas, no solo vendemos un solo sabor. Y también las gringas, y las gringas las solicitan mucho porque son mixtas, llevan tres clases de carne, es por decir que lo solicitan mucho. Lo decía al inicio, como muchos saben, es comida mexicana, ¿verdad? Pero siempre con el sabor de cantera. Una torta y una gringa vamos a probar el día de hoy, vamos a dar nuestra opinión y le vamos a hablar 100% con la verdad. ¿Es difícil de preparar la gringa? No, ya la experiencia que tenemos ya se nos hace fácil, ¿verdad? Pero aunque lo invito a hacerlo en este momento, yo espero que sí le salga, porque tampoco es una experiencia o una situación que tenga que llevar años de estudio, ¿verdad? Sí, simplemente es ponerle el amor a la comida. Eso sí. Bueno, entonces vamos a cocinar y a ver qué sale. Acompáñenme. 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 Tiene que tener mucha práctica, sinceramente. ¿Ya está bien, Mesmi? Ya está bien. Pues hoy estamos aprendiendo a cocinar. No, la verdad es que sí, hay que tener mucha práctica para poder hacer esta clase de alimento. Y otra cosa muy interesante también es que si usted tiene un niño inquieto, también aquí hay dulces para que se calmen los niños. No, la verdad está muy buenísima. Sí, tiene el toque crunchy, así como lo prometen. Y sí, se los recomiendo, sinceramente. Bueno, y ahora toca probar la gringa. Quise probarla así a secas nada más y la verdad sí está muy buena. Acuérdense que le pueden poner el ingrediente que ustedes deseen también. Y otro dato interesante de acá es que también tienen los papitas. Estas son papitas artesanales que ellos también preparan. Nos comentaban también que estas papitas vienen con las hamburguesas. Bueno, pero también las personas lo piden por separado, ¿verdad? Así es que ya saben que pueden venir a probar. Se ven muy deliciosas. Muy crujientes. Bueno, y una de las bebidas también que las personas piden más es esta bebida de Jamaica. Es bebida fría. Muy deliciosa. Yo pedí esta y también pedí un licuado. Bueno, toca probar el licuado. Ay, de verdad. Si me ven más gordo, ustedes ya saben por qué. Todo está muy delicioso. Toca probar el chocolatito también. Este sí es calientito. Recuerden que es hecho acá en Cantel. Así es que apoyemos también a nuestros emprendedores. Lo mencionaba hace un momento. La verdad, el lugar es muy acogedor. Fácilmente te puedes venir acá con tu novia, con tus amigos, con tu familia. Estoy fascinado con esta comida, la verdad. Me encantó muchísimo. Entre la gringa y la torta, pues yo me quedo con la torta. Tienen que venir a probarlo y ustedes me van a dar la razón. Bueno, ya comimos rico y todo. Ahora viene la parte que menos nos gusta y es pagar. Pues entonces los invitamos a todas las personas, vecinos, amigos, incluso familiares, si nos ven, a que nos puedan visitar. Y así como hoy te vinieron a degustar del delicioso sabor que nos caracteriza, que estamos de sabor único. Está rico. Estamos ubicados acá a la par de la iglesia de Dios de la aldea de Pizuc, Cantel. Acá los esperamos en horario de viernes, sábado, domingo y lunes de 5.30 a 10.30 de la noche. Los esperamos. Si les gustó el video, no olviden compartirlo con todos sus amigos. Y si es la primera vez que andan por el canal, también suscríbanse. Pues les recomiendo una vez más venir a Está Rico porque sí, está rico. Nos vemos en la próxima aventura gastronómica.